Súper bien para acampar. Me llamo John Jairo Barrera, vivo en el barrio Belén Agua Frías. Voy a contarles una historia que pasó con todo lo que se trata de pilas recargables. De ver tanta pila mala de celulares, portátiles, se nos dio y pensamos cómo poner a trabajar esas pilas, porque esas pilas tienen un procedimiento de que cogen memoria. Al coger memoria de 3.7 voltios, ellas quedan, por ejemplo, en 3 voltios. Y la gente no sabe ni el mundo sabe que esos 3 voltios los cogemos, los utilizamos cargándolos con un circuito especial que nosotros inventamos, que ya va sin transformador. Miramos los primeros a ver cuánto voltaje tiene. Ojo vivo, tiene 2.99, ¿listo? Vamos a ponerle esto. Es que si cargamos una pila de estas, se vuelve un milagro en el mundo. Una pila ya de carbón. Ya lo veo que quedan como nuevos. Yo me ponía a inventar ahora con resistencias, con transformadores y esos cortos por todos lados. Después que surgió, yo dije, pero tiene que haber otra idea más económica y otra cosa que no gaste energía. Nadie en el mundo se ha podido dar en cuenta que lo que estamos haciendo aquí en Medellín, Colombia, no lo hace nadie en el mundo. Con las mismas pilas malas de los celulares, estamos haciendo un cargador para cargar los mismos celulares. Ahí por MP3, bablecitos, UCB, lo que sea. Va al dispositivo como se carga. El dispositivo lo va a enchular acá. Y acá lo va a enchular acá. 12 horitas. Va a soltar acá y se va a ir con estos dos. Lo va a enchular acá. Ahí está cargando. Yo he sido muy inquieto. Yo todavía en la vida me ha gustado ingeniar. Yo fui el primero cuando se trató y que salieron esos pablos con UCB. Yo ya lo había inventado. Yo lo había sacado hace años y en madera. Con reloj digital, micrófonos, todo. Por un error hicimos esto también. Yo llegué al almacén. Nos quedamos sin la batería normal. Y yo dije, pues ensayémosle lo que yo hago. Mientámosle eso. Cuando pasó un día, dos días, tres días sin cargarlo. Con lo que yo le hice. Esto le bajó una pila reciclada. Ya van a ver ustedes mismos que lo van a poner a trabajar. Lo que yo hago es así sencillo. Le medí el amperaje, los voltios. Esto es una batería portátil. De esos viejos. Y le ponemos una de níquel. O litio. Pero ahora ya está bueno ya. Vea este, vea este, este torito. Lo que hacemos, vea lo como que hacen, sencillo. Con este cable así lo cargamos a 220 y 110. Vea lo ahí. Ahí le aumenta cuando está cargando. Ah, qué tan sofisticado es el cargador, todo. Vea. Chau. Qué tanque. Chau. No. 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 ¡Gracias!